Supuestamente a nadie le gusta ser portador de malas noticias, pero esa expresión no se aplica a Silver Surfer. Este clásico personaje de cómic tiene vínculos con los cuatro fantásticos y sirve como el heraldo del villano que devora planetas, Galactus. A medida que el UCM se expande con héroes como Capitana Marvel y los Guardianes de la Galaxia, parece ser solo cuestión de tiempo hasta que el Sentinela del Espacio aparezca en la gran pantalla. De hecho, es posible que aparezca en la cuarta fase del UCM. A diferencia de muchos otros personajes de cómics que se espera ver en el UCM, Silver Surfer ha estado antes en la gran pantalla en los cuatro fantásticos y Silver Surfer. Pero esta película es ampliamente considerada como… no la mejor. Y su actuación fue tan decepcionante que ocasionó que el ya planeado spin-off de Silver Surfer fuese cancelado. Así que no puedes culparme por tener la esperanza de ver a Silver Savage volar en el UCM durante la fase 4. Noreen Rad nació en el planeta Senla, y fue un hombre brillante que terminó por aburrirse de su vida mundana. Entonces, en un caso clásico de ten cuidado con lo que deseas, se emocionó cuando Galactus apareció para devorar su planeta natal. A cambio de que Galactus perdonara a Senla, Noreen aceptó actuar como su heraldo, y se transformó en el elegante ser plateado que es hoy. Al principio, ver mundos enteros ser destruidos lo desanimó, así que Galactus alteró su mente para suprimir sus emociones y así poder hacer su trabajo un poco más fácil. Silver Surfer es un gran personaje por sí mismo, pero cuando consideras el hecho de que está emparejado con el villano épico a Galactus, la idea de que aparezca en el UCM es increíblemente emocionante, y está claro que Disney se está volviendo cada vez más cósmico basado en la alineación hasta el momento. Las películas de Marvel cada vez se alejan más de la ciudad de Nueva York, y del planeta Tierra por completo. Solo miren Los Eternos. Kevin Feige afirma que llenarán los grandes vacíos en las historias del UCM, y hablo de piezas muy antiguas. Los Eternos son seres antiguos increíblemente poderosos. Aunque se establecieron en la Tierra, no están limitados a este planeta en particular. En un momento, de los cómics, la Eterna Cersei se exilió voluntariamente al Ultraverso, solo para dar una idea de lo salvaje que pueden llegar a ser sus historias. La adición de estos personajes al UCM es algo importante, y podría fácilmente allanar el camino para incorporar a Galactus en la historia. Tendría mucho sentido que su heraldo apareciera antes que el monstruo gigante destructor de planetas. Después de todo, Galactus es más poderoso que Thanos, y Marvel sentó muchas bases antes de que el titán loco apareciera finalmente en algo más que los poscréditos de Avengers. Considerando el hecho de que el UCM se está volviendo cada vez más cósmico, no parece descabellado pensar que Silver Surfer podría aparecer pronto. La gran pregunta es, ¿cuándo vamos a verlo en la gran pantalla? Aunque Guardianes de la Galaxia Vol. 3 no está programada para la fase 4, parecía una buena oportunidad para la posible aparición del esperado. Después de todo, los Guardianes viajan por el espacio, y sabemos que son el tipo de idiotas que viven en el universo y por lo tanto están motivados a protegerlo. Después de la batalla contra Ego al planeta viviente en Guardianes de la Galaxia Vol. 2 y Thanos durante Infinity War y Endgame, nuestros héroes podrían usar un nuevo villano ultrapoderoso contra el que mostrar sus habilidades. Con eso en mente, no pareció sorpresivo cuando el director James Gunn aparentemente confirmó que Silver Surfer y Galactus aparecerían durante la tercera película. Historias de un fan preguntando sobre la posibilidad de su debut comenzaron a circular por internet. Con la respuesta de Gunn, he tenido algunas discusiones. ¡Interesante! Siempre hay un montón de supuestas filtraciones y spoilers por ahí cuando se trata de películas de Marvel, pero esta afirmación venía del mismo director. No asombra que los fans estuviesen entusiasmados con esto, pero tristemente resultó no ser cierto. El propio James Gunn acudió a Instagram para aclarar que nunca contestó a esa pregunta y que la captura de pantalla era 100% falsa. También continuó aplastando todas nuestras esperanzas y sueños al decir que nunca ha discutido la posibilidad de incorporar a Silver Surfer y Galactus en las películas de Guardianes de la Galaxia. Lo sé, mi corazón también está roto, pero no perdamos la esperanza porque todavía hay muchas otras grandes películas en camino que podrían funcionar con estos personajes. Pero aunque los Guardianes no se topen con Silver Surfer, podrían estar conectados con su apariencia. Al final de Avengers Endgame vimos a Thor despegar con los Guardianes, es decir, los As Guardianes de la Galaxia. Ya que Thor Love and Thunder está saliendo mucho antes que los Guardianes 3, el Dios del Trueno podría encontrarse primero con Silver Surfer. Definitivamente hubo un poco de tensión entre Thor y Star-Lord, así que es posible que la tripulación se separe o que Star-Lord olvide a Thor en algún planeta lejano. En los cómics, Thor y Silver Surfer han luchado entre sí cuando este último estaba siendo manipulado por quien más sino Loki. Estos dos también han trabajado juntos, como cuando lucharon contra Duroc el Demolidor. De hecho, hubo un momento en el que Thor se hizo cargo como el Heraldo de Galactus. ¿Al ser el Heraldo de un Destructor de Planetas tendrás mejor seguridad laboral? No lo creo. Thor convirtiéndose en el aliado del Trueno sería un punto importante para la trama. Quizá Marvel quiere construir ese lugar, ese punto donde lanzar a Silver Surfer, Galactus y la transformación de Thor Love and Thunder. Pero sabemos que mientras que Chris Hemsworth retomará su papel de Thor en la película, Jane Foster recibirá una mejora al convertirse en Mighty Thor. El Dios del Trueno presumiblemente renunciará a su nombre al igual que cuando le cedió el trono de Asgard a Valkyria durante Avengers Endgame. Como unirse a los guardianes no va a funcionar a largo plazo, tal vez Thor necesite un nuevo trabajo, y cuando eres un superhéroe no es como si fueras a empezar a conducir para Uber. Ok, volvamos antes de que pienses si Thor es capaz de conseguir una licencia. ¿Saben? Ese sería un show que vería en Disney+. Silver Surfer podría conocer a Thor en el espacio exterior de Love and Thunder. Establecer una relación o incluso tenerlo viajando a Asgard podría ayudar a crear la escena y generar anticipación para las historias de cómics que se desarrollarán en el UCM. Silver Surfer podría terminar actuando como el heraldo o no de Galactus, sino también de los Cuatro Fantásticos. Hay muchos fans que creen que la primera familia de Marvel no puede unirse al UCM tan pronto, y la introducción de Silver Surfer podría facilitar la llegada de los Cuatro Fantásticos. Otra posibilidad emocionante para su debut es la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura, ya que cuenta con dos grandes éxitos, Scarlet Witch y Doctor Strange, y la inevitable locura del multiverso. Parece que cualquier cosa puede suceder. Además, Doctor Strange y Silver Surfer han colaborado en los cómics. Cuando Strange formó los defensores con Namor y Hulk, intentó reclutar a Silver Surfer, que no se unió al principio, pero terminó ayudando más tarde. Aunque este equipo podría no ocurrir en el UCM, no sería una sorpresa total ver que Silver Surfer y el Doctor Strange se unan para hacer frente a las graves amenazas del multiverso. Por mucho que odie admitirlo, es posible que Silver Surfer se pierda de la fase 4 y termine uniéndose al UCM durante su quinta fase. Capitana Marvel es actualmente uno de los personajes más poderosos y, como lo dijo Roddy durante Endgame, la Tierra no es el único planeta que se enfrenta regularmente a amenazas diabólicas. Ella pasa la mayor parte de su tiempo en el espacio y se siente responsable de ayudar a los Skrulls a establecer una nueva base de operaciones. Así que ella estaría de acuerdo con Galactus, lo que significa que podríamos verla fácilmente interactuando con el Silver Surfer. Como dije, Silver Surfer a menudo luchaba codo a codo con otro personaje que no hemos visto en el UCM todavía, Neymor. Ha habido rumores de que podríamos ver al submarinista en Pantera Negra 2. Y si es ese el caso, tal vez también veamos a Silver Surfer. Después de todo, la primera película de Pantera Negra presentó a uno de los villanos más convincentes del UCM, así que tienen que ceder y dar una secuela. Sé que es fácil entusiasmarse con la perspectiva de que un gran malo como Galactus se une al UCM. Pero no olvidemos que Silver Surfer es un personaje impresionante también. Tiene conexiones con gente como Galactus y los Cuatro Fantásticos. Pero ha hecho un montón de cosas increíbles por su cuenta que serían increíbles de ver en una película. Galactus es bastante poderoso, pero Silver Surfer también. Le dio un gran golpe a Hulk en la cara, ha derrotado a Cable y ha resistido la telepatía de poderosos personajes como el Dragón de la Luna y el Profesor X. Son unas cuantas peleas que me encantaría ver en el UCM. Mephisto es un villano que me encantaría ver en el UCM, ya que es increíblemente poderoso y gobierna su propia malvada dimensión de bolsillo. Aunque puedo ver el desafío aquí, ya que él es más o menos el diablo. También estaba decidido a romper los espíritus de Silver Surfer secuestrando a su ex, Shalabal. Pero pocas cosas pueden derribar a Surfer y esta no es una de ellas. Pese a que Silver Surfer es conocido por trabajar para Galactus, también ha luchado contra él. Se las arregló para engañar a Galactus usando sus poderes de ilusión y ha luchado valientemente contra su maestro en múltiples ocasiones. En La llegada de Galactus, decide que la Tierra es un planeta que vale la pena salvar, por lo tanto se revela contra su amo. Pero con la ayuda de Reed Richards y Watu el Vigilante, el día se salva cuando Galactus se convence de que debe buscar en otro lugar. Aunque Silver Surfer se opone a él, es algo complicado ya que Galactus es la gran fuente de sus poderes, pero eso cambió en Guardianes de la Galaxia número 25, cuando recibió un estímulo masivo de un vigilante renegado. Tiene el poder de destruir a Galactus, pero decide no hacerlo y en su lugar usa su energía para saciar su aparentemente insaciable hambre. No voy a sentarme aquí y pretender que no quiero ver enormes batallas en el espacio exterior con Silver Surfer. Él no solo es popular por su estilo elegante o sus increíbles poderes, es firmemente estricto y a menudo se ve obligado a tomar decisiones muy difíciles. Este es el tipo de cosas con las que los humanos comunes sin superpoderes, podemos no cansarnos del UCM y su reparto de personajes tan poderosos. Claro, me encantaría que Silver Surfer trajera a sus amigos como los Cuatro Fantásticos y Namor, pero si terminamos solo con él, definitivamente no me quejaré. Silver Surfer es un personaje que me encantaría ver en la gran pantalla más temprano que tarde. ¿Esperas un debut oportuno o hay otros personajes que crees que deberían tener prioridad? Dinos qué opinas en los comentarios y no olvides hacer clic en el botón de suscripción para ver más videos nuestros aquí en The Película. Adiós por ahora.